Nos sorprendíamos este pasado fin de semana leyendo la revista S. Moda del país. Yo lo vi en internet, no sé si también sale en papel. Y de pronto había un artículo que se titulaba La generación Z, los 50 españoles de los que hablaremos en el futuro. Y bueno, pues curiosidad, empieza a leer, empieza a ver quiénes son esos 50 españoles. Hay gente de todo tipo, hay actores, hay actrices, hay inventores, hay empresarios, hay músicos, hay deportistas. De pronto nos encontramos con Laura Torrijos Vescos. Hola Laura, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La generación Z, tú la conocías y tú te sientes integrante de la generación Z. Sí, a mí siempre me llaman Millennial y yo creo que hay un error porque la gente llama Millennial a la gente que es joven en general. Y pues un día curioseando me fijé en esto de las generaciones y vi que no era Millennial, que era de la generación Z. La generación Z es la de los nacidos entre 1994 y 2010. Sí. Tú estás allí, es una generación amplia. Está formada por casi 8 millones de españoles y 2.000 millones de personas en el mundo. Estás bien acompañada. ¿Qué es la diferencia del resto de generaciones o del resto de personas a la generación Z? Pues yo creo que lo más importante es la tecnología, que estamos todos muy pegados a los móviles, a las redes sociales, que eso tiene su lado bueno y su lado malo. Para informaros, para comunicaros, para aprender. Habéis nacido con un dispositivo móvil o electrónico pegado a las manos. Sí, claro. Ahora tienes una duda de quién es este actor o quién es quién y lo buscas rápidamente en internet y es muy fácil todo. Claro, ella dice, Laura dice, yo sabía que pertenecía a la generación Z, lo que yo no me consideraba era influyente. Han dicho que eres una de las 50 más influyentes de España, que ahí es nada. Entre 8 millones tampoco está mal. ¿Por qué? ¿Cómo se ponen en contacto contigo? ¿Cómo deciden que tú eres influyente? Bueno, pues yo un día estaba tranquilamente en mi casa y recibí un correo del país diciendo que me querían hacer una entrevista. Yo no sabía para qué, pero accedí. Y claro, de repente me encuentro con el artículo de que me nombran en la lista de una de las 50 personas de la generación Z más influyentes. Y pues ya te digo que no me considero influyente, pero sí que estoy muy contenta. Y si realmente soy influyente voy a intentar que sea para bien. Claro, porque ponen en tus manos, en manos de una chica de 19 años, una responsabilidad grande. Sí, la verdad es que sí. Ahora, si realmente soy influyente me da miedo hacerlo negativamente. Entonces, ahora voy a intentar que sea de manera positiva. Tú has leído, evidentemente te has leído el artículo, de esos 50, de esos 49 influyentes restantes, ¿conocías a gente? Sí, conozco más a la gente que es más famosa. O sea, salen Lucía Gil, por ejemplo, Sandra Escacena, que estuvo nominada a los Goya. Pero me ha gustado mucho descubrir a gente que no es tan conocida a nivel nacional y ver que hay muchos jóvenes que hacen grandes cosas. A mí me gustó ver que además de gente del mundo del espectáculo, que está genial, hay gente del mundo que luego podéis interactuar entre vosotros. Hay gente del mundo del deporte, hay gente del mundo de la empresa, inventores, youtubers. O sea, hay una mezcla que es lo que sois los jóvenes de hoy en día. Sí, eso también me parece muy bien, que no se han centrado solo en buscar actores, solo en buscar modelos o deportistas, sino que han cogido un poco de todo. Y de hecho, yo me he intentado poner en contacto con algunas personas con las que me gustaría trabajar. Ah, sí, ya directamente no esperas. Sí, había una chica, por ejemplo, que me interesa mucho, que es activista contra la trata de mujeres. Y como yo siempre trato temas sociales, pues me gustaría hacer algo con ella. De Laura, dice ese moda, te califica como arte social a ti. Dice, con 14 años dirigió su primer cortometraje, La vida por delante sobre la violencia de género, finalista del certamen Encuentro Europeo de Escolares. Desde entonces ya he hecho otros tres. Los temas sociales marcan su carrera artística. Con una fotografía que denuncia la explotación laboral en las adolescentes, ha obtenido el primer premio del festival Mostrat Gandía. Este verano rodará un documental sobre personas con discapacidad. Ella sufrió bullying siendo niña. Es una realidad y los protocolos que hay no sirven deberían escucharnos más a los jóvenes, apunta. Este es el resumen de esa entrevista que te hicieron. ¿Te refleja bien el periodista que te entrevisto luego? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, me entrevistó Paca Díaz. Fue una entrevista de 20 minutos, fue muy larga. Y ahí hizo un resumen, pero estoy muy de acuerdo. O sea, te paró ocho líneas finalmente. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que puso y muy contenta. Bueno, a ti te conocimos con aquella exposición de la que estábamos viendo fotos. Se titulaba Como yo, ¿verdad? Que abordabas los derechos de la mujer, en la que además tú hacías de protagonista de todas las fotografías. Y luego ya entraste en el mundo de la videorealización, podríamos decir. Has hecho tres cortometrajes, además súper premiados. Sí, empecé el primer cortometraje, lo hice con 14 años. Era La vida por delante, como bien dice el artículo. Y luego hice Homo 35 dentro de un taller de cine que se hizo en el Espacio Z. Y ya el último que he hecho es Había una vez. Había una vez, que por cierto, si es este. ¿Es este que estábamos viendo? Sí, ese sí. Vamos a hacerte publicidad ahí para que la gente te conozca más. Pasado mañana jueves, a partir de las 10 de la noche, en las veladas de arte violeta, en la plaza de San Pedro. Sí. Se podrá ver ese cortometraje tuyo. Sí, proyectaré el cortometraje y haré un pequeño coloquio por si alguien quiere preguntarme algo. ¿También lo protagonizabas? Sí, yo lo dirigí, escribí el guión y soy la actriz protagonista. Y el último que te han... Ah, este es el que te han premiado también en varios sitios, en Los Ángeles, en Rumanía. Te llevaste hasta el premio a la mejor interpretación en uno de los certámenes. En Madrid, en el Festival Film Motion, recibí el premio a Mejor Dirección, Mejor Actriz, perdón, Mejor Drama, Mejor Actriz y Mejor Dirección de Fotografía, que el premio es de Daniel Vergara. Eso de Mejor Actriz es muy importante porque después de todo no estudia, que si quiere ya se formará o mucho sabe, no estudia fotografía, no estudia cinematografía, no estudia realización. Laura estudia para ser actriz de teatro. Sí, estudió. ¿Interpretación? Estudio interpretación textual en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga y ahí está todo enfocado al teatro. Damos una clase al año de interpretación ante la cámara, pero no hacemos nada relacionado con el cine. ¿Y tú lo que quieres ser es actriz de cine? Sí, siempre me lo preguntan y tengo la duda porque del teatro me gusta recibir la reacción del público, me gusta que se rían y que aplaudan al final y eso es algo que actuando en el cine no lo puedes recibir de manera tan directa. Pero aún así cada vez veo que me gusta más actuar en el cine. ¿Y de dónde ha salido ese afán o esa vocación? Pues yo me apunté a teatro a los seis años y ya en el momento en el que en vez de actuar yo ya dije que quería hacer interpretación, no sabía si de cine o de teatro porque tampoco conocía la interpretación en el cine. Y pues ya desde ese momento tuve claro que yo iba a estudiar interpretación. Lo que pasa que todo esto luego lo has mezclado y es lo que te da un bagaje mucho más extenso con lo que decíamos, con esas exposiciones de fotografía o esas fotografías que haces de denuncia social, de defensa de la mujer, de defensa de los derechos de la mujer, ahora te vas a meter también en los vídeos o en los cortometrajes, ahora te vas a meter en el mundo de la discapacidad, lo que haces es complementar muchísimo. Sí, me gusta mucho tratar temas sociales porque yo creo que tanto las fotos como el cine, bueno cualquier tipo de arte, sirve mucho para denunciar este tipo de causas y bueno si el documental que se llama Otra forma de caminar que vamos a rodar espero este verano trata sobre la discapacidad. ¿Y hay más proyectos en mente o no? Sí, tengo un proyecto fotográfico que se llama 8M de Norte a Sur que son fotografías del Día de la Mujer de dos puntos diferentes de España. Oye, tus estudios en Málaga te hacen, te dan una visión de cómo puede, por dónde puede ir tu vida, ¿crees que va a ser fácil, que es difícil meterse en el mundo de la interpretación? ¿Os enseñan a...? No lo sé, ¿cuánto aportas tú, cuánto te aportan ellos y cómo te va a servir esto en el futuro? Pues aprender aprendo muchísimo, todos los profesores son muy buenos y aprendo muchísimo, pero sí que es cierto que todos nos advierten de que es un mundo muy difícil y a menudo vienen a darnos charlas, ha venido Fran Perea, Blanca Portillo y siempre nos dicen que sí, que es muy bonito, pero luego llegar a poder vivir de esto, que es lo que, o sea, mi objetivo no es ser famosa, es poder vivir de lo que me gusta, que es actuar y eso es muy difícil. Pues yo te iba a decir, porque al final los que son famosos son unos poquitos de los muchísimos actores que yo entiendo que están en España también trabajando, evidentemente, porque en el país se ruedan muchas películas, se hacen muchos cortos, hay muchas obras de teatro, hay muchas series de televisión, en un momento dado un actor puede trabajar en cualquiera de los medios, ¿no? Sí, claro, creo que en general se conoce más a los actores que trabajan en superproducciones o en producciones de Almodóvar, de Amenábar, y no se sabe que hay muchos actores de cortometrajes o de cine de autor o de otro tipo de cine con menos presupuesto que también trabajan y viven de eso y son igual de válidos. Oye, ¿y cómo acabas en Málaga? Pues es una pregunta que yo me hago a menudo también, porque yo quería hacer las pruebas para entrar en la RESAD en Madrid, pero ahí es muy difícil entrar, hay mucha demanda y aún así las hice, pero no entré y busqué cualquier otro sitio de España en el que probar suerte y fui a Málaga, yo no tenía ninguna esperanza, no pensaba que me fueran a acoger y entré. Es entrar en el mundo de los castings que en principio va a ser media vida tuya, ¿no? Pues sí, la verdad, también me han advertido sobre los castings que también son complicados, pero si es a lo que quiero dedicarme, pues... Hay que hacerlo. Oye, ¿y cuántos años en Málaga? ¿Cuántos tienes por delante? Son cuatro años, acabo de terminar el primero, así que me quedan tres. Madre mía, ¿y bien? ¿Todo con notas buenas? Sí. Sí. Cuando a alguien le dicen que es influyente, cuando sabes que vas a poder hacer cosas, ¿por dónde tiras? O sea, ¿a partir de ahora qué? Porque yo no sé si además de los medios de comunicación estos días, ¿te ha llamado alguien más? Pues me han llamado medios de comunicación, pero de momento nadie más. Pero es como, por un lado me estoy muy contenta, pero por otro como que siento más presión de alguna manera de decir, uy, igual ahora lo que hago lo va a ver más gente de la que lo veía antes. Entonces tengo la presión de hacerlo bien. ¿Tienes redes sociales, tienes Instagram o tienes Twitter que estos días la gente te haya podido, yo no sé ya si pedir amistad o pedirte seguir, por lo menos que tú ves que la gente se ha empezado a mover alrededor de ti al haber visto que ha salido en el país, pero luego aquí te hemos sacado los medios? Sí, tengo, uso Instagram y Facebook, Twitter, ¿no? Y sí que es cierto que me han aumentado los seguidores, pero no le doy importancia nunca a las redes sociales, sí que las uso para promocionar mi trabajo, pero no suelo darle importancia. Si quieren ver algo más de Laura Torrijos Vescos o ese Había una vez, si quieren conocerlo un poquito más, ver qué trabajo hace, que uno, como una chica de, ¿con cuántos años hiciste? Había una vez. Había una vez con 18. Con 18, con 18 años. ¿Cómo se maneja una chica escribiendo un guión, dirigiendo un cortometraje e interpretándolo? Habrá que ir pasado mañana a esas veladas de arte violeta para verlas. Mientras tanto, bueno, pues disfruten de ella cada vez que podamos verla o escucharla, porque nos va a influir a nosotros y a los jóvenes de su generación y esperemos que mucho y bien. Muchísimas felicidades y muchísima suerte. Muchas gracias. Qué gusto poder hablar con una joven que influye. Eso está muy bien. Enhorabuena.